El dirigente político Guido Gómez Mazara advirtió este martes de una posible ofensiva del gobierno tras los resultados de las encuestas que dan como favorito para ganar las elecciones presidenciales al candidato de la oposición, Luis Abinader. Llamó a afrontar con humildad y respetar el interés de seguir trabajando para corresponder al interés de la mayoría de los electores. Sabrán de generar un nivel de desesperación en el gobierno. Y ellos podrían hacer cualquier tipo de travesura. Y en esa dirección tenemos que estar preparados cívicamente y conscientes de que hay un sector del gobierno que sabe de las consecuencias procesales de su salida del poder. Y por pie de consecuencia va a estar haciendo cualquier clase de diablura. Gómez Mazara asegura que las manifestaciones contra las malas acciones del gobierno continuarán en el país de diferentes formas.